Solo tú, solo yo Todo desapareció Nadie aquí en la clase Solo tú, solo yo ¿Qué será? ¿Qué será? Que sin ti no me apetece estudiar Si no estás junto a mí La tarea no la puedo acabar Siento que en mi corazón Lata un telegrama de muchísimo amor Todo desapareció Nadie aquí en la clase Solo tú, solo yo Yo nací amante, amante, amante La cabeza ne va a escañar Química, historia y el inglés Todo se me olvida sin beber Pero sí, dígame Que el maestro no nos presta atención Solo tú, solo yo Te dedico mis esfuerzos de hoy Siento que en mi corazón Date un telegrama de muchísimo amor Todo desapareció Nadie aquí en la clase Solo tú, solo yo Solo tú, solo yo Solo tú, solo yo Un paisaje que no puedo pintar Solo tú, solo yo Arco iris sobre el cual escapar Siento que en mi corazón Siento que en mi corazón Siento que en mi corazón Date un telegrama de muchísimo amor Y todo desapareció Y todo desapareció Y todo desapareció Nadie aquí en la clase Solo tú, solo yo Solo tú, solo yo Yo nací amante, amante, amante Solo tú La cabeza ne va a escañar Solo tú Química, historia y el inglés Solo tú Solo tú Química, historia y el inglés Toda la cabeza ne va a